A las cinco se cierra la barra, la treta y tres Pero un malo no sale a las seis Y sin sida le tocan cercana, las pide el pez Casi siempre se da, se vería, me desmaría Ya se ha puesto en pie Acce una casa, acce esta etapa Y esperale Dios es tu Mario llega al pasado y saluda Si no ya va, no quiere nada pero tra la arena Tu mar y eso no para las caras Adelante Nunca debes hacerse un confeso No hay buen trabajo 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 y y y y y y y y no 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 sé a besos, tanto que vayó Sé querer morir Cuando se acercan Para descubrir Que estaría un poco para mí Crucen avaladas por una bandera Ríos mortales se escondan al alba Salles que piden verán Al amanecer Sobre el barrio de cruces, tres cruces Sur la gente Más que más olhou Rápame el pecho El ángel le mandó Y otra vez veré con ti ser O sea, Cristo se aclera, será Ropa de gato al mar Lo que os digo Mierda sus cosas que así Puedes depotar Que desde una bandera es por una bandera Rápame el pecho ¡Mierda sus! ¡Mierda sus! ¡Mierda sus! ¡Mierda sus! ¡Mierda sus! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh! 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 ¡Oh!